Angustiantes escenas protagonizaron la mañana de este miércoles en las instalaciones del CTI de la Fiscalía familiares allegados de tres funcionarios y un desempleado del SENA Regional Cesar quienes fueron capturados por el delito de peculado Inquietos por saber qué sucedía con sus parientes, caminaron de un lado a otro, recibieron consuelo de amigos e incluso realizaron una cadena de oración en la que pidieron a Dios, fortaleza y sabiduría para que puedan superar el difícil momento por el que atraviesan En el lugar también hizo presencia la Secretaría de Hacienda del municipio Lili Mendoza quien conoce a uno de los funcionarios capturados En las escenas también se aprecia cuando entran y salen servidores del CTI de la Fiscalía en medio de un hermetismo con los medios de comunicación No trascendieron detalles de los procesos por los cuales fueron detenidos Sin embargo, en el pasado se han realizado investigaciones en el SENA por pérdidas de documentos de valor y la simulación de pagos de facturas de telefonía móvil De acuerdo a una información conocida por RPT Noticias al menos cinco aprehensiones más se realizarían en todo el Cesar para que respondan por el delito de peculado La Fiscalía aún ha entregado detalles al respecto de las capturas Gracias por ver el video Gracias por ver el video